Y a través de la Embajada de Colombia en China, el gobierno nacional mantiene acercamientos con las empresas que desarrollan la vacuna contra el coronavirus en el país asiático. Las conversaciones se dan con el fin de conocer el proceso para adquirir este medicamento y ser de las primeras naciones en tenerlo. Colombia se apoya en el conocimiento adquirido por China con el manejo del COVID-19. China es uno de los países que está liderando el tema de vacunas. Como lo mencionó hace poco el presidente, aquí hemos hecho la tarea de acercarnos a algunas de las entidades que están desarrollando y estamos en conversaciones. La adquisición de equipos médicos se ha gestionado con el país oriental. Gran parte de los insumos y los equipos que en Colombia hoy están llegando para cubrir las necesidades médicas han sido de acá. Se han hecho a través del Ministerio de Salud compras y con entidades y con empresas que han llegado designadas por Colombia para hacerlo. Colombia y China han cooperado para enfrentar la pandemia del coronavirus. Los gobiernos centrales, los gobiernos locales, también las empresas chinas de todo el nivel del país han donado más de un millón quinientos mil dólares en materias sanitarias e insumos médicos a Colombia. Los embajadores participaron en un conversatorio virtual por los 40 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones realizado por la UPB.